Bueno, como muchos de ustedes quizás ya lo sabían, Kerry King ha lanzado un nuevo sencillo titulado Idle Hands, que por cierto, él mismo había dicho que quería hacer un nuevo disco como solista, que no podía dejar de hacer música, etcétera, ¿no? Este, bueno, en español significa manos ociosas, que por cierto la letra habla algo de lo que pues no es tan sorpresivo para la banda en la que estuvo, banda legendaria que no necesita mayor presentación, que es Slayer, sobre blasfemia, sobre pues estar en contra de la religión, bla, 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 ¿no? Todo este tipo de temas más que nada ateos. Bueno, Kerry King lanza Idle Hands, manos ociosas, el 5 de febrero, que formará parte del nuevo disco titulado From Hell I Rise, Del Infierno Me Levanto, y algo también mencionaba King acerca del título de este trabajo, que es básicamente como él se siente en la actualidad, ¿no? Viniendo de, pues, de la desintegración de Slayer, que no es cualquier cosa, es la banda de toda su vida, es la banda que lo catapultó al éxito, a ser uno de los personajes o músicos más reconocidos del mundo del rock y del metal, y que, bueno, ahora ha decidido continuar con su carrera ahora como solista. El nuevo disco se titula From Hell I Rise, como ya dije, el 17 de mayo del 2024 de este año. Bueno, muy bien, Kerry King con nueva canción, tenemos colaboración aquí en la batería, o no sé si vayan a ser sus músicos que, pues, ya permanentes en su trayectoria, Paul Bostop en la batería, Kyle Sanders en el bajo, Phil Demmel en la guitarra, y Mark Osegueda en la voz, que, por cierto, creo que es de lo mejor que hay en esta canción. Temáticas que vendrán en el próximo disco sobre religión, sobre guerra, sobre temas heavy metaleros, sobre algo de punk e inclusive algo de doom. Bueno, eso es lo que menciona Kerry King en varias entrevistas. Vamos con Idly Hands, manos ociosas, como ya dije, la letra, pues, es muy atea, muy blasfema, todo esto, ¿no? Pero bueno, técnicamente y musicalmente, primero en términos generales, ¿qué tenemos aquí? Pues, básicamente, lo que ha hecho Kerry King durante toda su carrera con Slayer. Thrash metal, poderoso, potente, con mucha energía, con buenos riffs de guitarra, inclusive él solo a mí personalmente sí me gustó, y, pero tampoco, y eso es algo que no entiendo aquí, va, este, este, el punto, ¿no? Tampoco entiendo a aquellos que esperaban que Kerry King hiciera algo diferente a lo que había hecho con Slayer, ¿no? Sí nos gustaría a muchos que nos sorprendiera con algo distinto, ¿no? Pero, ¿pero qué iba a ser? ¿Avangar? ¿Iba a ser, este, no sé, metal disonante? Es obvio que no. Si lo que, si la fórmula que le funcionó, digamos que ACDC se desintegra ya definitivamente, ¿no? Pero todavía ahí, este, el señor Angus Young, de Terco, quiere seguir con, como solista, iba a ser el mismo tipo de Hard Rock que ha hecho con ACDC. Sí, es exactamente lo mismo que Kerry King con esa misma fórmula. Es lo que está haciendo en esta canción. ¿Qué más se puede decir? Es mala, para mí no lo es, es contundente, para mí sí lo es, tiene feeling, para mí sí lo tiene. El riff es poderoso y enérgico, dinámico y con buenos ataques. Y un buen solo de guitarra, como ya lo dije. La batería, pues muy a los Slayer, también no hay mucha variante aquí. Buen thrash metal, batería poderosa. El bajo es prominente, es envolvente y la voz, pues, es desgarradora, como ya lo dije de Mark Osegueda. Y es inclusive hasta agresiva. Me gustó el tema, así si me preguntaras, te diría sí, tal y como lo dice la miniatura. Pero, pues definitivamente, perdón, no es algo que me sorprenda ni tantito de lo que ha hecho durante toda su carrera. Y como yo mismo mencioné, pues, ¿qué esperábamos? ¿Qué esperamos? Inclusive un servidor también. Algo completamente innovador, algo completamente de propuesta, algo muy, muy fresco. Pues la verdad es que no. Tratándose de el señor Kerry King, pues es lo que él quería hacer. Inclusive una aclaración y un punto muy importante que en muchos canales y páginas especializadas no han dicho. Que Kerry King ya había avisado que esto se iba a hacer de esta manera. O sea, con todo ese preámbulo, me sorprende que existan reacciones así de que... Pues es así como enojado, ¿no? Pues él ya lo había dicho, ¿no? Entonces, voy a escuchar el nuevo disco personalmente, sí. Comenta si tú lo vas a escuchar. Si no te interesa, pues obviamente también puedes comentarlo. ¿Te gustó o no te gustó la nueva canción de Kerry King? A mí personalmente me agradó. Pero yo sí soy, no soy de blancos y negros. O sea, también sí existen los términos medios. Y para mí es una rola disfrutable y hasta ahí. Nada novedoso. Pero tampoco puedo decir que sea una porquería, ¿no? Genérico, pues, hasta cierto punto. Porque también se trata de Kerry King, de Slayer. No estamos hablando de una banda que está iniciando y que hace este tipo de trance metal, ¿no? Aquí le doy el mérito más a Kerry King, por ser una banda, un músico legendario, a una banda que está apenas empezando haciendo lo mismo que agrupaciones que ya lo hicieron hace 40 años. Esos sí son los que me dan mucha flojera. Los genéricos. Hasta luego.